Muy buenas noticias en alianza con la Gobernación del Huila y la Cámara de Comercio del Huila hicimos este año la cuarta ronda de negocios de innovación y propiedad industrial del departamento donde participaron 15 proyectos innovadores del departamento que tienen en este momento propiedad industrial estuvimos proyectos muy importantes en la rueda como son las estufas ecoeficientes el sistema de medición de variables inteligente que tiene una empresa que se llama Seco Inversiones patentes de plantas de tratamiento de aguas tanto residuales como de aguas para consumo tuvimos marcas del departamento de pequeños microempresarios como Tatacoa Reis, Lipa Cervecería, Amanita, Chalena participando de la rueda estuvieron estos 15 emprendedores haciendo su cuarto ticket y nos fue muy bien lo importante también es que nuestra rueda se consolida, una rueda donde los inversionistas ven que el departamento tiene futuro que se está haciendo un buen laboratorio de innovación, que es un laboratorio con una ruta seria, con una ruta donde hay instituciones articuladas y los inversionistas que vinieron este año muy contentos con los emprendimientos de innovación que encontraron acá en la región ¡Gracias!